Bueno, la pregunta que se hace en la producción del programa es si ustedes favorecen este continuo ciclo, cambio constante de libros, textos escolares, editoras, ediciones, anualmente. ¿Cuál es su opinión? Es imposible, yo creo que como parte de la sociedad, de la población, nosotros no podemos estar contentos con eso, todo lo contrario, nosotros estamos comprando la mayoría útiles escolares, yo tengo niños pequeños y bueno, una de escuela, el otro está muy pequeño y ciertamente es un tormento, es un dolor de cabeza, además que muchos centros educativos le especifican hasta las marcas de los materiales que ellos deben usar. O sea, yo entiendo que la regulación tiene que venir de una manera u otra, entiendo que el Estado pudiera decir, ah, estamos de brazos cruzados, el gobierno porque es la empresa privada, pero hay temas y hay temas y el tema de la educación, que es uno de los que este gobierno ha prestado más importancia y quiere alzarlo como bandera, pues cuenta ahora mismo con el respaldo de la población dominicana. Es el momento de asumir el compromiso de pedir un diálogo, de sentarse y con la popularidad que tiene el presidente de la República, los ministros que están accionando precisamente en el tema de la educación, pues invitar a los empresarios que tienen que ver con útiles escolares, a los dueños de colegios, que por favor que sean un poco compasivos. Ellos pueden decir los impuestos y todo lo demás, pero ciertamente no es justo que todos los años quieran cambiar toda la utilería, la marca de los libros, que no se le pueda dejar de un estudiante a otro, los uniformes, o sea, el incremento que hacen también, o sea, hasta qué punto siguen encareciendo el costo de la educación privada. Yo sé que el reto del Estado es mejorar la educación pública, como lo viene haciendo, no con la rapidez y la prontitud que quisiéramos, porque ciertamente sería un gran mensaje del pueblo dominicano irse todo para la escuela pública, ni tampoco habría la cantidad de aulas para que todos lo pudieran hacer. Los colegios tienen que coexistir, pero hasta qué punto tienen también que ponerse en tono de la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Yo creo que hay que edificar un poco sobre la realidad. Es que el Consejo Nacional de Educación y el Ministerio de Educación tienen la responsabilidad de regular las ediciones, los cambios de los libros de texto cada cuatro años. Esto está instituido por ley, Karen. Entonces, si hay una variación, tiene que pasar primero por el Consejo Nacional de Educación, lo que implica que los precios de esos libros, cada vez que se cambia una edición, pues resulta mucho más caro. Y esto produce un gran nerviosismo en el país, sobre todo en las personas que tienen que consumir los libros. Pero hay también que establecer ciertas divisiones, a modo de edificación también. No es lo mismo la educación pública y privada con respecto a los libros de texto. Los libros de la educación pública se le entregan a los niños y están cubiertos en más o menos un 85%. Hasta los uniformes. No, no necesariamente los uniformes es muy aislados, pero por lo menos los libros están un 85%. Debo decir también que los libros que compra el Ministerio de Educación les sale aproximadamente menos de 200 pesos cada libro. Y este dardo, quien lo paga, es la educación privada, que entonces parece ser que hay una especie de ley sofar. Dejar hacer, dejar pasar. Entonces, los libros de texto, ah, el sector privado se deja que se llegue a la población encarecidos. Entonces tenemos también un problema de contenidos en los libros. Contenidos que tienen que ser justificados, y esta es una gran oportunidad, porque con el tema de la tanda extendida, que se necesita una modificación del currículum o la currícula, tenemos la oportunidad de incluir nuevos temas en los libros. Y si eso se hace de manera planificada, habría una justificación para el cambio de las ediciones, para de esa manera incluir los diferentes temas que nosotros hemos sugerido, incluso desde el Congreso Nacional, Educación Vial, Educación Sexual, la Constitución de la República. También en la tanda extendida que se dé el tema del inglés como segundo idioma, bien fortalecido y de manera integral. Pero todo esto tiene que ir acompañado a una estrategia de aplicación, una planificación que permita nosotros tener una educación de calidad. Ahora bien, si nosotros cumplimos la ley con relación a los contenidos de los libros, tenemos también que garantizar que estos lleguen más baratos a la población. Y esto también es una responsabilidad del Ministerio de Educación, de Industria y Comercio, y también de Pro Consumidor, para que se les tire la mano amiga, se les dé la mano amiga al pueblo consumidor de los libros. Creo también que estos mismos contenidos que nosotros tenemos que implementar dentro de esos libros nuevos justificarían, repito, lo que es el cambio de las ediciones, porque no es justo que se cambie nada más cuatro años para decir quién es el Presidente de la República. Y nosotros desde el Congreso Nacional también hemos enviado al Ministerio de Educación varias soluciones para poder abordar esta situación. Bueno, el tema de los libros de texto al inicio de cada año escolar es siempre un tema en la agenda del país. Lo primero que tenemos que señalar al respecto es que este tema no puede estar regulado solamente por el mercado, porque justamente en la Constitución de la República hablamos del derecho a la educación, hablamos además de la universalidad de este derecho y hablamos también de que tiene que brindarse con equidad. Y eso implica que el Estado Dominicano tiene que tomar las políticas, tiene que establecer los mecanismos para que en el sector, que son los actores que realizan la gestión de la educación a nivel privado, se regulen por políticas públicas que garanticen también el derecho a la educación. Y en ese sentido no hay razón para que cada año se cambien los libros de texto y esto obviamente que es hecho por un tema económico, un tema de consumo y que lesiona los gastos de las familias que asisten en el sector privado a la educación. Es fundamental entonces que se establezcan políticas claras en ese sentido. Pero permíteme interrumpirte, es que no se cambian cada año, es cada cuatro años que se cambian. No, 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 en los colegios, en los colegios te cambian, no edición, no edición, no edición, no edición, no edición. Ahora estamos hablando de lo que hace el Consejo, es de lo que deciden los colegios que pueden hoy escoger un texto y después otro. Exactamente. Y eso es lo que hay que regular en la realidad. Yo cambiaría un poco la pregunta entonces, escuchándola a ustedes, yo creo que no favorecería los cambios, sino cómo evitamos los cambios de las elecciones de la gestora. Mire, yo tuve una experiencia laboral en muchos años que estuve vinculado al tema de libros. Me tocó ser gerente de compra de una empresa que trabaja con libros. Y recuerdo que nosotros pedíamos con tiempo a la escuela, sobre todo a los colegios privados, cuáles eran los textos que iban para el año siguiente. Señores, y faltando un mes, es que no daban alguna pista de cuáles eran los libros que iban a ser utilizados en ese escolar. Entonces ahí ya ven que salí corriendo a buscar, no por vía marítima, sino por vía aérea, los textos. Y ya ustedes saben el costo, cómo se carecían de esos libros. Y al otro año la misma historia, y cada año lo mismo. O sea, que también a veces se ve el tema de los libros, como decía la diputada López, como un negocio. Pero los propios libreros también pierden. Porque, si bien es cierto que venden todos los años, pero no tienen la capacidad suficiente para dar respuesta. Y por eso todavía hay muchos años. Y las ediciones se agotan. Y las ediciones se agotan. Y que muchos estudiantes tienen que llegar los primeros días del aula sin los libros completos. Entonces le ponen nota por la eficiencia y diversas cosas. Pero hay, perdóname finalmente, otro elemento es que me he enterado, que algunos bancos comerciales están financiando el tema de los textos a los padres. A los empleados ya le están dando bonos fijos para el tema escolar. Una vez el diputado Luis José González Sánchez, de nuestro partido, planteó un sueldo número 13 para agosto, para que fuera para darle a los padres un aliciente en este mes para el tema del compra de los útiles escolares. Entonces hay un tema de que el aumento permanente de los libros, más el cambio de los textos, es un problema que tenemos que afrontar entre todos nosotros en la mesa de la negociación, adiós anteriormente. Y ojalá que Augusto pueda irlo viendo para que sepa que hay que agendarnos este tema de nuevo. Porque se quedó con la recámara eficientemente llena, y hay que oírla, hay mucho que aportar ahí para el país. Yo creo que lo fundamental aquí es regresar al tema de la transformación. ¿Quién nos alimenta el presupuesto? En gran medida la clase media. Mientras sigamos gobernando en dos extremos, estamos gobernando para los muy ricos y también para los muy pobres. Entonces ese gran espacio humano que es la clase media, está en el abandono, a su suerte, y viviendo de una manera que eso no tiene perdón de Dios. Lo que ha pasado durante este mes que está finalizando, y los días de agosto, eso da pena. No hay manera de que usted se siente con gente joven, con clase media, gente que tenga hijos entre 17 años hacia abajo, que ese no sea el tema. El precio, nosotros hicimos una comparación de precios tomando cinco colegios de clase media baja. Tomamos a Juan Botito Belasalles, a la fin de así, el Quiqueya, a nuestra señora Belafé, el Marillá, colegios económicos. Y el promedio que tiene que buscar una familia para que pueda darle los libros a dos niños, ronda los 32 a los 44 mil pesos. ¿Qué resulta? Hay una plataforma digital, hay una nueva era digital. Seguir hablando de libros, este programa que lo ve, usted no se imagina cuánta gente importante. Hay algunos extranjeros que me han hablado del tema. Y ellos se preguntan, ¿cómo es que siguen hablando de los libros? Porque ya lo que tienen que hacer es, con una concentración, una visión que ya la hay compartida, de transformar la educación, asumir la educación y la plataforma digital. El Estado tiene que ir y tiene que entrar en el tema de los colegios privados, y el Estado tiene que asumir el pago de la licencia de los software en los colegios de clase media, y que el padre compre su tableta. Porque se actualizan, señores, se actualizan automáticamente. Ustedes tienen, cada uno tenemos tableta, y leemos libros ya en tableta. Y sabemos que ahí tenemos 500, 400 libros, pagando 2 o 3 centavos, y que se renuevan automáticamente. Es que es duro, y el tema de los cuadernillos, eso sí hay que comprarlo, porque los niños tienen que hacer manualidades y tienen que escribir. Eso sí, es un nuevo libro de texto. Un tema interesante que todavía tendremos tiempo para evaluar. Faltan algunos días aún para que se inician las clases.